¡Hola! Soy Wow, tu mascota. Voy a contarte acerca de las becas de inglés del Ministerio de Educación. Este año que regresas a clases, el Ministerio de Educación tiene una sorpresa para ti. ¡Becas de inglés! Para mejores oportunidades en el futuro. Estas becas van dirigidas a estudiantes de diversificado y docentes que imparten la clase. Los estudiantes, a través de una metodología innovadora y utilizando tecnología, mejoran su aprendizaje del idioma inglés. Los docentes desarrollan conocimientos y habilidades para impartir las clases. Al mejorar el dominio del idioma inglés, tendrás mejores oportunidades en el mundo actual. Y el objetivo para el año 2022 es ampliar la cobertura con más becas de inglés. ¡Ven por tu beca! Aprovecha la gran oportunidad que tienes para mejorar tu nivel. ¡Bienvenidos a su segundo hogar! En el sector educativo, ¡estamos unidos! Gobierno de Guatemala